Bueno, hay que agradecerles a ellos por este hermoso triunfo que querimos, a nuestros compañeros por el apoyo de todos y principalmente hay que ir con la bendición de ellos para adelante. Partió muy difícil con la lagartera, pero al final se suma puntos y sale a favor del equipo. Sí, así mismo, estuvo complicado, pero bueno, metimos empeño entre todos nuestros compañeros. Agradecemos a ellos, al entrenador, a los muchachos, estuvimos felices por este triunfo y un buen juego, sobre todo entre los compañeros y el otro equipo. Felicitaciones a todos los muchachos. ¿A quién le dedicas este triunfo? Le dedicamos este triunfo a las personas que querían que tenemos en casa, que están viendo los colores, la tribuna, agradecemos todo eso. Al público también, agradecemos, muchas gracias por eso. Bueno, un saludito para todos.